En la actualidad, la mayoría de las personas con un empleo formal permanecen al menos un tercio del día en su trabajo, por lo que los empleadores deben ofrecer instalaciones adecuadas para comer en un entorno seguro, pues alimentarse en un medio limpio y tranquilo es fundamental para mantener la salud y la seguridad del personal. En este contexto, en el Senado de la República se propuso hacer una adición a la Ley General del Trabajo para destinar un lugar digno dentro de las instalaciones del centro de trabajo, donde los empleados puedan ingerir alimentos durante el horario establecido para ello. Las áreas laborales son invaluables. Nos ayuda a aumentar la productividad, tener relaciones laborales mucho más eficaces, amables y, por supuesto, también duraderas. Nos ayuda a manejar mejor el estrés, a relacionarnos mejor con las personas, tomar decisiones saludables, llevar una vida completamente funcional. Que tengamos condiciones, un espacio digno, que tengamos los descansos que nos corresponden, son indispensables, por ejemplo, en la productividad, pero también en nuestro bienestar dentro, pero también fuera del trabajo. La Ley Federal del Trabajo establece que durante una jornada continua se concederá a la persona trabajadora un descanso de por lo menos 30 minutos. Y cuando no le sea permitido salir del centro donde presta sus servicios durante el horario de comida, el tiempo correspondiente le será contado como parte de su jornada laboral. Otras disposiciones reglamentarias vinculadas a la protección de la salud de los trabajadores establecen que los empleadores deben proporcionar los medios para refrigerar y calentar los alimentos a fin de preservar su calidad sensorial y sanitaria y prevenir su contaminación. Es básico pues que se observen no solo como la disposición de cumplir la ley, sino por lo importante que pueden ser estos espacios para las personas trabajadoras. Cabe destacar que cada vez son más los centros de trabajo que incorporan en sus reglamentos acciones para promover un estilo de vida saludable, prevenir enfermedades y reducir el estrés, lo que impacta positivamente en la salud de los empleados. Pausas activas que nos permitan también activar nuestro cuerpo y tener como menos efectos de sedentarismo se relacionan no solo con poder seguir involucradas en nuestro trabajo desde una posición de eficiencia, sino también pues tiene efectos de la salud importantísimos. Sin duda, promover espacios de trabajo dignos es de gran relevancia por el estrecho vínculo que tiene con la salud y productividad de los trabajadores.